PREPOTENCIA MUNDIAL NAOS No soporto vuestra sociedad Pancha la historia, sucia forma de pensar Su visión de ocupación Miseria a los esclavos Reserva de indios para un turismo feroz Veis la delincuencia de un dolor Manipulada y elegida información Armamento, religión Decesitos en la mesa Acción de gracias para ser encargador Norteamérica Paz de justicia y libertad Renocidio, muerte, muestra y densidad Norteamérica Norteamérica La prepotencia mundial De justicia, mentira y moralidad Aliados con quien repartir Beneficios saqueando algún país Democracias que especulan con la paz Carroñeros negociando libertad Y este mundo no se puede callar A la intolerancia del imperio cruela Norteamérica Pues la ales, movimiento y reacción Pasan firmemente en una desmitida oposición Norteamérica 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 La prepotencia mundial, destrucción, mentira y moralidad Aliados con quien repartir, beneficios saqueando algún país Democracias que especulan con la paz, carroñeros negociando libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!